Bueno, siguiente hito. Una obra grave. Ahí, arriba y ya. Un borracho. Un borracho de manos, eh. ¡Ay! ¡Ay! Llego a dos segundos a la derecha A la izquierda ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! y los fósiles los fósiles esta curva está en plana de fósiles y los 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 fósiles